bienvenidos una vez más a esto que es turbo post on esta última bueno esperemos sea la última entrega de esta serie porque está pesadísimo ya me pasé algunos niveles ya llegué al castillo de bowser que es el que estamos viendo en este momento y ya empezamos mal empezamos mal yo pensé que venía con toda la actitud pero empezamos un poquito mal pero ya no se preocupen esto va a esto rápido esto es rápido aquí el chiste es irte un poquito y pasamos rápido estamos somos del otro lado el chiste quiere rebotar con esa madre y caer en el túnel de abajo tan sólo se saltaba estaría trayendo ya les dije que ya que en este vídeo se acaba todo así es que tenemos que lograrlo porque si no les estaría fallando estrella incumpliendo una promesa hoy aquí tengo que caer por abajo estos muchos intentos anteriores que no vieron muchachos pero fue muy traumante fue muy traumatizante esta onda vamos a ver este pinche calamar cabrón que me sigue el huevón adiós perro corre corre digo nada 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 otro cabrón chico tengo que serles sinceros no he pasado de aquí de esta parte de la que sigue porque se me ha hecho muy complicado meterme en ese en ese túnel citó pero lo vamos a lograr muchachos eso eso es lo que siempre me pasa maldita sea pero ya 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 vieron ya vieron que estamos estamos progresando estamos intentando ya terminar terminar esto porque ya está consumiendo mucho 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 de mi paciencia y eso que ya me tomó un descanse me tomó un break en un cafecito todo tranqui drunk para regresar con todo mis amigos que si no me iba a morir de un chingado este una convulsión no es algo así más o menos no 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 entramos no entramos me cuesta un buen es pinche pasito y eso que te lo hacen practicar desde el principio es que viene y estoy volando y poner nervioso vámonos vámonos sal ay cabrón ay cabrón eso ay casi me caigo señor me caí me caí me caí ya hay que acabarlo demonios parece que nadie me dice ah si me caí como ves te gusta no me importa si te gusta yo me voy a caer no voy a saltar lo suficiente o me voy a estrellar con la pared y después caerme reblame había logrado ah que tonto que tonto ay si fue culpa mía pero es que sabía que tenía una vida nada más necesito esas 5 al menos bueno no hace ninguna diferencia porque no me meten ningún checkpoint ni nada así que mejor no importa si es 1 o 5 el chiste es pasar esta onda no mami no 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 tranquilo tranquilo vamos bien estás descansado no tienes tensión tenemos que acabar ya esto esa no cuenta esa no cuenta tenemos que acabar esto porque porque si no se alarga esta serie ya quiero redondearla ya quiero ya quiero que se acabe porque nunca pensé que fuera un reto esto Mario se distinguía por ser un juego tranquilo de diversión relajación ya está como no me dan checkpoint malditos ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ¿a dónde vas cabrón? vamos a complicarme ya de ahí enfrente cabrón hijo de tu madre ahora sí ahora sí vienes a chingar la madre porque ya te encontraste a tu compadre demonios a ver veamos el momento de la verdad está a punto de ocurrir señores ching de hijo de caminar se huida como dos tres pasitos que son los que me chingan ya me tienen hasta el ano hasta el anes maldita sea esto ya esto ya esto ya esto ya que acaba rapidín 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 el niño despierta ya sale más natural más fácil a que venga este huevón ay wey ¿dónde vas hijo de tu madre? sabes que allá de enfrente está tu carnal ¿verdad? ay ay lo llamé me dijo ándale cabrón ándale ahí voy por ti ¿por qué las pinches cadenas de fuego no los matan? estaría bonito ya se van a poner esta pinche dificultad ya que se chingue también que nos depara el destino no lo sabemos yo no voy a apretar esas madres estoy mil por ciento seguro que es vergas vergas oh esos wey se mueren no estás en tu elemento perro no estás en tu elemento aquí como era chingale ay ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? no lo sabía oh maldita sea maldita sea maldita sea malditos ojalá se mueran cabrones malditos maldito maldito Shigeru Miyamoto maldito Nintendo maldito el wey que hizo a pinche Donkey Kong güey no sé quién chingas fue pero maldito tú también cabrón no yo quería acabar esto rápido qué techo qué techo Mario dime qué techo siempre hablo bien de ti siempre estoy diciendo los mejores años de mi vida jugando Mario jugando todo el día Mario Bros Mario World Mario 3 Mario 5 chinga no sé si exista el Mario 5 maldita sea quería acabar la serie en este momento pero parece que no parece que Mario quiere seguir aquí sufriendo conmigo hay ser masoquista este cabrón y uno aquí chinga pinche Mario va a estar bien prendido cada que lo mato rayos para ser sinceros el salto iba horrible iba pésimo es que no me siento tan mal de esta de esta vida que acabo de despertar demonio y ando bien pinche frustrado que me da miedo ya caerme en el inicio y esto ya era de trámite pero no el chiste es echar desmadre hijo el chiste es echar desmadre ay 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 a ver a ver a ver donde vas ya te vas ya huevón alcánzame alcánzame si puedes adiós 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 vamos 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 a ver vamos a ver vamos a ver ándale pintado pintado paps ay ya vimos que ese wey se muere eso es bueno no aquí es que no sé si apretarle qué tal si me salen esos pinches hongos y por azar el destino me los chingo no meterte ahí por favor no ay hijo de tomada no 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 a ver tengo que rebotar ahí abajo hay algo abajo hay algo papá 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 eso 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 ay 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 me voy a pegar me voy a pegar ya sonó ya sonó ching si no es por arriba qué pendejo qué pendejo ya vimos que es por abajo pero no por abajo sino por arriba ya no sé qué digo ya nada tiene sentido porque este pinche capítulo se está poniendo pero tenso asquerosamente tenso maldita sea esto se está volviendo de trámite y ojalá así sea por al menos este intento cabrón porque ya que lo acabe carajo y todo por la oh hijo de tu madre por la curiosidad de qué carajos pasa o sea cuál es el final seguramente es bowser o sea no creo que haya una presentación diferente de del chingado koopa pero o sea me refiero que no sé si es nuevo o era el 2 en ese momento la adrenalina este que hace salta se va avienta golpea se hace gigante no sé o sea la innovación que tuvo que ser del mario 1 al mario 2 según sus oh hijo de tu madre según sus es por abajo como pero si hace ah si hace rato era por abajo entonces como demonios me estoy muriendo poco a poco nada estamos bien estamos bien estamos bien vamos a echarle ganas a ver ven aquí era por abajo estoy mil por ciento seguro aparte de que no es me muero maldita sea yo creo que así se ve el infierno llegas al infierno y satanás te dice carnal hola como estas soy satanás aquí estás diseñado para digo este lugar está diseñado para que sufras una y mil veces durante toda la eternidad y yo preguntaré wey pues entonces que donde están las las piscinas de lava donde tengo que sumergirme o donde están los los demonios que me van a estar este picando con hijo de tu madre hijo de tu madre con trinches hijo de su madre ah donde está todo eso no voy a decir no toma tu control de super nintendo mijo póngase a jugar mario bros los niveles perdidos y sufrale toda la eternidad hijo y en ese momento yo diría no mames ya viví eso yo sé lo que se siente eres eres verdaderamente malvado y luego te van a dar un control que no sirve así que se atora el botón o algo así el chiste que sea malo totalmente ¿no? o que tú pienses que estabas jugando todo el tiempo y realmente era el control 2 y estaba desconectado de la consola algo así vaya ¿no? algo malvado algo malo cosas de satán vaya ahí está al menos no me he caído en ese siento bien pinche feo errar un errar un este un salto tan sencillo como este carajo a ver amigo y ya está nomás hasta con pinche lujo de aventarme 8 metros ahí cabrón a ver a ver a ver entonces era por abajo no chingao no mami no mami no mami no mami ¿por qué estoy diciendo esto? ¿por qué me hago esto a mí mismo? ¿me gusta estar en tensión? ¿me gusta estar estresado? ¿acaso me gusta el peligro? ¿me gusta ser maltratado? no es la respuesta pero si tú me vieras jugando esto y vieras cómo me pongo dirías no pues este cabrón vive del dolor este güey no respira aire sino dolor pero así nos hacemos los hombres mis amigos con la tensión del momento con el peligro oh hijo de tu madre espérate espérate no tanto peligro adiós ay hijo de su madre estamos por enésima vez aquí no mami no mami no mami no mami no mami no mami ahí está pasamos 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 o sea si cuando quieres no cuando quieres que se hace que hacías en esos momentos no puede ser que voy a utilizar otro vídeo de la serie no puedo creerlo no puedo creer que estoy perdiendo en maribros juego el que me puse a presumir durante todas las series anteriores que yo era el mejor que eso es lo único que me pasaba jugando no puedo creerlo maldita sea ya deja el chingo o hijo de tomate casi me matas casi me matas corre 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 vamos a tratar de pasar a este lado tranquilamente esto ya es trámite sal chingo está está estamos logrando hasta el momento vamos a ver si es suficiente y nos vemos más rápida si es más rápida no no que les dije qué demonios les dije con un carajo chingo bueno tendremos que utilizar otro vídeo ahora sí acabarlo maldita sea ojalá no sea nada más otra repetición de intentos pero bueno nos dejamos el próximo vídeo yo soy chat nos vemos en el siguiente vídeo denle like comenten porque esto se está poniendo pero necesito todo todo su apoyo nos vemos en el siguiente vídeo adiós